Bueno, sabemos que la naturaleza es nuestra casa y quienes atentan contra los árboles, atentan contra la vida de sí mismo y de sus familias entonces las autoridades deben de tener como un mayor control, una mayor supervisión de todas esas áreas importantes todas esas áreas acuíferas y estar en una constante supervisión para que cuando encuentren a esos molechores los sometan a la justicia lo hagan pagar por sus daños y por su ataque a la naturaleza entonces las autoridades de medio ambiente tienen que estar en una constante vigilancia en una constante búsqueda y supervisión de todas esas zonas arboleras que hay en esa zona de Viatrina porque yo soy de Viatrina, yo soy de allá de Viatrina y he visto que la deforestación ahora mismo está a mano alzada entonces es bueno que las autoridades pongan frente a eso y escuchen el llamado de nosotros, la población y los jóvenes que estamos preocupados por nuestro país preocupados por nuestra salud y la de nuestras familias muchas gracias es que deben dejar el puesto los que están encargados de cuidar los árboles de medio ambiente es decir que no están haciendo nada por el destino de la sociedad dominicana en base a eso a cuidar la naturaleza están depredando los árboles y están dañando, acabando con los manantiales los ríos, las cañadas que antes uno iba a un río y se bañaba eso es corregirlo con las autoridades y meterle mano dura a los que están cortando los árboles y se pueden seleccionar la naturaleza y se les va a un río y se va a una río pero mira, entonces la gente queda cortando las cintas y se les va a un río y se les va a un río y se las va a un río y son río